Hay polémica con Zanetti en el marco del sorteo de la Champions League. ¿De qué se lo acusa el Pupi, Rama? A ver, muchas críticas recibió Zanetti en las redes sociales porque fue el responsable, allí lo vemos, de quitar una de las pelotitas con los equipos, obviamente. Y en este caso, sacó al Real Madrid. Bueno, en el sorteo de la Liga de Campeones, participó el Pupi, como les decía, luego de que el lunes se definieran los cruces de octavos de final en competición y en Twitter comenzaron a hablarse de un arreglo a partir de un video en el cual se ve al capitán argentino sacar la bola al Real Madrid sin mezclarla con las otras. Dicen que, bueno, hace solo con la mano. Es la verdad, por eso es una queja de parte de Twitter. Parece que es finito. Me parece más que nada viene del lado de Barcelona, ¿no? Sí. Viene de ese lado, los anti-madridistas.